Bueno, después de varios años de que el colectivo de TUS no entraba a Tosquita, logramos hacer trámite y lucha de varios años que empiece a entrar al pueblo, ¿no? Es decir, después de varias gestiones se da esta oportunidad. ¿Por qué antes quizá no se daba? Quizá porque no estaba el acceso bien, ahora que tenemos hace años el acceso ingresa ahora. Sí, puede haber sido ese algún motivo, ¿viste? Y bueno, después nosotros nos dirigimos directamente a Transporte a Córdoba y bueno, nos dijeron que le correspondía a TUS entrar a Tosquita y bueno, ayer tuvimos la alegría de la noticia de que ayer empezaban a entrar los coches de TUS. Así que bueno, van a entrar hasta la entrada de Tosquita hasta que nos habiliten la terminal y después ya van a llegar hasta la terminal de la Únibus. ¿Cuál sería la frecuencia, Luis? La frecuencia... Tengo el mataburro acá. Sí, está bien. Sería de... A la mañana sería Río Cuarto 6.20 y por la tarde 18.10. Y de Río Cuarto a Tosquita sería de 15.30 a 18 horas. Esos serían los horarios que estarían saliendo e ingresando a Tosquita, ¿no? Exactamente, que para nosotros, bueno, nos viene re bien, ¿viste? Porque la verdad que teníamos que traer gente a tomar el ómnibus acá Vicuña Maquena porque en la ruta no levantaban gente y bueno, eso nos va a evitar a nosotros un montón de problemas o cosas de traer gente, ¿no es cierto? Nos facilita la accesibilidad a un transporte al vecino, digamos. Exactamente, al vecino, que hoy iba a poder tener la comodidad de agarrarlo ahí en Tosquita y se va a bajar en Tosquita, ¿viste? No en la ruta, que a veces se bajaba en la ruta y tenía que caminar 2.500 metros si no lo levantaba nadie para llegar al pueblo, ¿no? Sí, y además el otro tema tiene que ver con esta accesibilidad también, como decía, que le va a permitir a los docentes poder ingresar hasta la localidad o salir en distintos horarios, teniendo en cuenta que hay docentes que van hacia Tosquita. Seguro, hay chicos que están viajando los días domingo a Jovita que eso le va a facilitar también de tomarlo ahí y llegar hasta Jovita o viceversa a Río Cuarto, ¿no? Entonces ya le va a los, qué sé yo, inconvenientes de venir a Maquena para abordarlo, ¿no? Así que, bueno, muy contento por esa noticia, así que vamos a, una vez que te habilitará la terminal ya entrará a la terminal y se le dará mejor servicio, ¿no? Exactamente, ¿qué le falta a la terminal, Luis? No, de tantos años, bueno, nos falta, este año, ahora estamos reparando el piso y baño y eso que estaba medio deteriorado y bueno, y la fachada de afuera también le vamos a arreglar, algunos vidrios que también había roto porque, bueno, al no tener uso se iba deteriorando y ahora, si Dios quiere, en un mes ya la tendremos en condiciones.